Abrazos, saludos, bienvenidos y muy buenas noches, domingo 18 de agosto, arrancando marcaje personal como todos los domingos con un tema puntual, un tema que habrá de ocupar el 70% de nuestra discusión el día de hoy, la Leeds Cup, ya están definidas las semifinales de este torneo y se van a jugar sin presencia de clubes mexicanos. No pudieron llegar nuestros equipos más allá de la ronda de los cuartos de final, un viacrucis la Leeds Cup para el fútbol mexicano, una piedra en el zapato, una enorme roca en el camino, por dónde comenzar el análisis, qué cosa lo que ha sucedido con la Leeds Cup. Carlos Ponce de León, ¿cómo te va, Charly? Buenas noches. ¿Qué pasa, Tocayo? Hay muchas formas de analizar esto que está sucediendo en la Leeds Cup, yo estoy convencido que más allá del interés de algunos mexicanos como los grandes que siempre juegan a ganar, tiene que ver con las herramientas que le da la propia Liga MX a los mexicanos para poder competirle a la MLS, parece que desde el punto deportivo esta Leeds Cup ya no es atractivo, realmente vale la pena meterse este torneo por lo que te va a dar económicamente, lo vamos a analizar esta noche. Si se pierde más de lo que se gana, esa es la pregunta. David Medrano, ¿cómo estás, don David? Buenas noches, un abrazo a distancia. ¿Cómo estás, Warrior? Un saludo para Charly Ponce, para Gerardo Velásquez de León, para todos. Y dentro de estas áreas de oportunidad de repente que se dan en estas competencias, fíjate que hay gente dentro de la Liga MX que le ha interesado, Warrior, Charly y Jerry, el tema de la definición por penales en los empates y entonces pretenden que se ponga análisis o hacer un estudio qué tan factible o qué tanto podría ayudar implantar en la Liga MX que los partidos en empate se jueguen penales para darle poquita más emoción. Tomemos en cuenta un detalle. En nuestra Liga son muchísimos los partidos muy malos. Entonces, buscando el darle poquito de interés, patear penales. Habrá que discutirlo. Me parece que sería una situación que promovería o alentaría que sean más malos todavía los partidos porque se especularía. Eso es lo que yo creo. Ya lo vamos a discutir. Para gente como el tío Jerry, que se deja ir por el resultado nada más y que no analiza a fondo, esto sería maravilloso. Pero ya lo vamos a tocar más adelante. Tío Jerry, ¿cómo estás? Un abrazo. Igualmente, Warrior, me da mucho gusto saludarte. Te veo vestido de enfermero muy bien el día de hoy. La realidad es que la Liga MX Cup, pues sí, ha sido un viacrucis. Ahora, ¿qué futuro tiene este torneo? Va a entrar el nuevo fondo de inversión, un fondo de inversión donde va a ser el que maneje, ¿no? Si realmente terminan consolidando y cerrando este tema en la Federación Miquel de Fútbol, el alto comisionado. Si realmente cierra este tema, pues, ¿qué va a tener de futuro la Liga MX Cup? ¿Y a qué voy? Es un fondo donde van a tener el 10% de inversión o el 10% de las acciones de cada uno de los equipos y van a ser los que manden realmente en la Liga MX. El presidente de la Liga MX actual diría ni voz ni voto y absolutamente ningún poder. Entonces, ¿tendría un futuro la Liga MX Cup después del ridículo que está teniendo México en este torneo? Hay que analizarlo, ¿eh? Bueno, pues son muchas las preguntas. Vamos a comenzar porque si no va a acabar el programa y vamos a estar nada más con cuestionamientos y sin ningún tipo de respuesta. David Medrano, ¿fracasa el fútbol mexicano o fracasan los clubes mexicanos? O sea, no sé si me explico con la pregunta. ¿Es el fútbol mexicano quien fracasa o son los clubes? Sí. No, es el fútbol mexicano, Warrior, Charlie, Jerry. Es el fútbol mexicano de 43 partidos que jugamos en esta Liga MX Cup. Perdimos 27 y ganamos 16. Está claro que fracasa el fútbol mexicano. Pero, Warrior, a mí me parece que busquémosle cómo podemos trascender en este torneo. Ya está. Chueco, derecho, no lo van a quitar. Chueco, derecho, va a seguir. Hay un contrato firmado. Claro. Yo, para mí, el gran punto en contra es la calendarización. Para mí está metido con calzador y perjudica la Liga Mexicana y mata la Liga Mexicana. Ahora, quitando eso, busquemos cómo le podemos ganar a los equipos de Estados Unidos. Ya olvidémonos si es negocio, si no es negocio, si conviene la chaqueta estamental que decía ayer y los fondos de inversión. Olvidémonos. Busquemos en la parte deportiva cómo les podemos competir a los gringos. Oye, si de 43 partidos, Warrior, Charlie, Jerry, te ganan 27 y tú ganas 16, tenemos un problema, ¿no? Antes de... Espérame, Jerry, nada más para puntualizar esta situación. Hay mucha gente que se pregunta después de lo sucedido o que dice, qué bueno porque así ya va a morir este torneo. ¿Vale la pena decir que no hay forma de que desaparezca el League Cup? Hay que aclararlo. ¿Va a seguir la League Cup? Contrato firmado. Oficina creada por la Liga MX en Estados Unidos para que siga al menos hasta 2027. Acá yo creo que la respuesta tendría que venir desde la propia Federación Mexicana de Fútbol y Liga MX que dicen, ¿para qué hago este torneo? Pues para meterme unos dólares por lo pronto, para crear una propiedad que le pertenezca a los clubes de Liga MX y a futuro sea algo rentable. Hoy no es la gran cosa como para estar sacrificando la localía. Y no me refiero al tema de la tribuna porque vimos que hay muchos aficionados mexicanos, sino a no estar en casa, a no estar cerca de la familia, a estar tanto tiempo lejos, a los viajes, a que se estén moviendo tantos miles de kilómetros en ciudades como que de repente vas a Washington y luego te mueves a Houston y luego puedes ir hasta Los Ángeles. Esa es una ventaja que sé de la Liga MX, que los planteles no estén completos. Justamente lo que decía Don David, el calendario afecta tanto que no solamente es que apresura el inicio de nuestra liga, la corta, sino los planteles no están listos. Es decir, la Liga MX le dice a la MLS, vamos a hacer un torneo. Yo sacrifico toda esta ventaja deportiva, toda esta paridad o esta justicia deportiva con tal de meterme a un torneo donde me puede dar una ganancia a partir de los dólares que se generan en la afición de Estados Unidos. Hoy me parece que la recompensa es tan poca que no vale la pena sacrificar toda esta ventaja deportiva porque además de que lo que quería hacer era comerte un pedazo más grande del mercado de Estados Unidos, pero el aficionado de Estados Unidos y el paisano está volteando a ver, estos son los equipos de México, pues mejor me voy con el Colorado Rapids o mejor me quedo con el LFC o me quedo con el nuevo. Y la otra es el tema económico no es tan bueno, la ganancia de los clubes y de la liga, como para estar poniendo en entredicho el prestigio y arrastrando la cobija a nivel internacional con estos ridículos. Entendamos una situación, el fútbol mexicano no va a regresar a la Copa Libertadores, olvidémonos de eso. Entonces, nuestro futuro es esto, nuestro futuro es esto, entonces... Sí, pero hazlo bien, David. ¿Mande? Hazlo bien, o sea, si lo vas a hacer, hazlo bien. Jerry, a eso voy, encontrémosle la forma, Charlie tiene una gran razón para América, para Tigres, para Chivas, para Monterrey, este torneo económicamente no significa nada, lo que Guadalajara y América cobran en un partido es lo que ganarían si son campeones, o sea, el torneo no marca nada, entonces vamosle encontrando una forma más adecuada, yo no sé si inclusive Charlie, Warrior, Jerry, habría que ver si ya los partidos de eliminación directa se tengan que jugar ida y vuelta, a ver, porque está claro que regalarles la ventaja de la localía es una desventaja terrible, terrible para los equipos mexicanos, o sea, entonces, pues vamos estanteando el agua a los camotes, a lo mejor ya en los enfrentamientos de duelos directos, pues ida y vuelta, busquémosle la forma de que deportivamente sea mejor. Ahora, Warrior, lo que comentabas tú al principio acerca de, ¿es el fútbol mexicano o es la Liga MX la que está, digamos, en este desprestigio? A mí sí me parece que sí tenemos que poner los puntos sobre las sillas, ¿no? O sea, no es lo mismo un equipo como Puebla, como Atlas, como Mazatlán, que fue la revelación de este torneo, pero bueno, fue muy satisfactorio verlo, ¿no? Como iba avanzando hasta los cuartos de final, que América o que los Tigres o que el equipo de Monterrey o que las Tigras. Lo decía David, ¿no? De 43 partidos, la Liga MX nada más ganó 10, porque los demás fueron en penales, es decir, fueron empates. Eso es lo más preocupante de todo. Y lo más preocupante de todo es que nada más hubo dos equipos, dos equipos que pudieron repetir victorias, que fue Mazatlán, dos victorias, y Toluca, dos victorias. Los dos eliminados, evidentemente. Termina siendo un viacrucis, efectivamente, por la cuestión de que no hay una... A ver, no es una competencia México-Estados Unidos, es una competencia de clubes de Estados Unidos con clubes de México. Y hay clubes de Estados Unidos que son superiores a los de México, ¿eh? Y hay clubes de México que son superiores a Estados Unidos. Pero no se puede demostrar, debido a lo que acaba de decir David, no hay una paridad. Es decir, si viniera, no sé, Colorado al Estadio Azteca jugar contra la América en un ida y vuelta, te puedo asegurar que la América gana. Entonces, eso es lo que tienen que arreglar. Pero, pero, Jerry, a ver... Eso es lo que se tiene que arreglar. O sea, si es un punto interesante, lo estás comentando, lo dice David Medrano, pero yo también pienso que, de verdad, es tanto el tema de... Es que todos los partidos son en calidad de visitante. No me digan que espanta el Estadio del DC United, que espanta el Estadio del Columbus Crew, que espanta el Estadio del Philadelphia Junior. Dejémonos de cosas y dejémonos de justificaciones y aceptemos de una vez por todas que el fracaso es rotundo. O sea, ahora resulta que... No, si es fracaso. Por eso, pero... Mira, es mucho más fácil haciendo la pregunta. Es muy cómodo ir a jugar a Estados Unidos. Y también en la grada hay muchos aficionados mexicanos que están apoyando al club mexicano. Pero no es lo mismo, Carlos. Le vamos a tener miedo al ambiente de la grada de los equipos de la MLC, por favor. Es mucho más sencillo. ¿Por qué en la Conca... No es el Estadio de Boca, no estás yendo contra River, no estás yendo contra Palmeiras. O sea, responde esto. ¿Por qué en la Conca Champions sí mantenemos una hegemonía y en la Leeds Cup no? Porque en la Conca Champions tenemos paridad de competencia. A mí me parece que pasa más por falta de interés, falta de interés, que por un tema que tiene que ver con que jugamos todos de visitante. Claro, también puede ser. Es falta de interés. Pero abonas eso. El hecho de que estés fuera de casa, el hecho de que te tengas que mover, los viajes que tienen los equipos, la logística, no termina por ser la mejor. Es decir, son tantos factores en contra de los mexicanos que el propio jugador diga... Me suena mucho a papacho. Yo ya me quiero regresar a casa, ¿yo para qué sigo con la Leeds Cup? Porque en la Conca Champions seguimos con la hegemonía. No, pero es que no es el papacho. ¿Por qué en la Conca Champions hemos ganado 18? Porque ahí sí hay paridad de competencia. La estadística que estaba diciendo Jerry es contundente y es letal. Pero eso es solo en Leeds Cup. Por eso. Pero me suena que estamos apapachándolos demasiado como diciendo... No, no, es cierto, hijito. Es un fracaso, no. Mi bebé, no te preocupes. Déjame venir a apapacharte para que no la pases tan mal. Vamos a hacer lo posible para que después juegues como local. A ver si hay cinco... Pero también tienes que separar los casos. A ver, ¿qué pasa cuando la eliminación de Tigres? ¿Qué pasa con la eliminación de la América? ¿Qué pasa con la eliminación de Mazatlán? Entonces, analiza el tema. Ayer en la América fue un equipo sobrado. Fue un equipo que no pudo definir en los 90 minutos. ¿De verdad? Por incapacidad y por sobradez. Como lo fue Toluca con el mismo rival, Jerry. Contra el Colorado Rapids no tendría que estar en semifinales. Como todos. Como Cruz Azul, como Rayados. Al equipo, la basura. Es que para mí, ahí está el problema. Todos, todos menospreciamos a la Liga MX, a la Liga de los Estados Unidos. No, es que Linovsky sobrado. Es que Malagó no sabe cobrar. Es que Tigres... No, pero Colorado no es mejor que en América, David. Démonos cuenta de un detalle. Los equipos de la MLS son más buenos de lo que nosotros pensamos. Sí, pero espérame, no todos. Son más buenos de lo que nosotros pensamos. No puedes generalizar. No, no puedes generalizar. Todos nos vemos. A ver, sí, Dallas es malísimo. Houston es malísimo. Hay muchos equipos que son muy malos. Pero estos equipos son muy buenos. Columbus es muy bueno. En los cuatro no era un mexicano. Y el año pasado, en los cuatro había solo un mexicano. Para mí, ese es el problema. Que todos en el ecosistema del fútbol mexicano, todos, me incluyo, todos, todavía vemos por encima del ojo a la MLS. Yo no. Vemos que somos mucho mejores. No, ni yo. Y no saben que yo nunca. Y no somos mucho mejores, ¿eh? Podremos ser poquito mejores. Ya no somos tan, tan superiores. O sea, David, te lo has pasado diciendo que yo defiendo a la Major League Soccer como si fuera mi liga. Pero perdóname, yo conozco a la Major League Soccer y hay equipos muy buenos que son cuatro o cinco y los demás son muy malos. América jugando a full ayer, intentando ganar, no pudo. Vi a Mazatlán intentando ganar. Pero sí, pero voltea a ver a Chicago, voltea a ver a... No, Jerry, 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 pero a ver. Jerry, Jerry, no desvíes el tema. Los que pecan de soberbia, además de muchos clubes mexicanos, son ustedes, Charlie y Jerry. No hay un solo maldito equipo mexicano en semifinales. Se quedaron en cuarentena. Y todavía dicen, no, no, seguimos un peldaño arriba. ¿Qué más da a empezar a saltar? Ya se les olvidó lo que está pasando a nivel de selección. Es un tema completamente distinto. Es diferente, sí. Pero este es un segundo enorme aviso. Ya con selección. Nos han superado. Tienen un proceso mucho más estable. Aunque acaban de cambiar de entrenador. Tienen 23, 26 futbolistas jugando en Europa, menores de 23 años. Se les ve proceso. Si no es para el 26, será para el 30. Acá seguimos pensando en un entrenador para su tercera ocasión. Ahora lo que pasa en la Leeds Cup. Bajémosle a la soberbia desde el escritorio. A ver, tú narraste el partido, Warrior, el partido de Mazatlán contra Filadelfia. ¿Quién fue la figura? Un arquero de Jamaica. Está bien. ¿Y eso qué tiene que ver? Foro mejores. Pero aquí está el problema. No nos están unidos. Jerry, es que aquí está el problema. A mí no me gusta cómo juegan la mayoría de los equipos de la MLS. No me gusta, no me llena. Pero es efectivo. Tan efectivo es que nos ganaron 27 y nosotros les ganamos 10. Y si de esos partidos, en el 60, 70%, los equipos mexicanos, según nosotros, jugaron mejor. Tuvieron más tiempo la pelota, dominaron, pegaron tiros en el poste, tec, 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 tec. ¿Quién ganó? Ellos. Ellos. Entonces, creo, sí creo yo lo que dice Warrior. Todos, incluyámonos todos, la industria del fútbol mexicano, directivos, jugadores, entrenadores, comunicadores y aficionados, bajemos de dos rayitas y entendamos que esos equipos están más cerca de lo que nosotros pensamos. De acuerdo, de acuerdo, de que están más cerca, pero México sigue estando arriba. Ahora, sí ha crecido mucho el fútbol de Estados Unidos. Un poquito, Charlie. A todos los agigantados. Es más, nos va a rebasar, claro que nos va a rebasar porque nos estamos quedando dormidos en nuestros laureles. Pero comparar, tomar como ejemplo la Lix-Cup para medir a las dos ligas es totalmente injusto. Bueno, contésteme algo, ¿qué tendría que pasar? Porque tiene demasiada ventaja el equipo estadounidense y canadiense. ¿Qué tendría que pasar para que aceptes que ya los... La CONCACAF es más real. La CONCACAF, por favor. De los últimos 19 tornillos han sido 18 mexicanos. Solamente un accidente y le tocó a Pumas contra Seattle. A la América lo echaron en territorio neutral, ¿eh? América no se movió un kilómetro, jugó donde quiso y lo echaron en territorio neutral. No lo echaron en Denver, lo echaron en California. A nuestro mejor equipo. No, de acuerdo, de acuerdo. Ahí sí, de acuerdo. Por eso es a lo que voy. Pero Colorado no fue mejor. No fue mejor. No fue mejor. No fue mejor. Colorado con buen. Encerrarse. Le alcanzó. Y fue eliminado en penalti. No fue eliminado en la... ¿Qué? Les voy a decir algo. Por eso, pero a lo que... Y fue eliminado porque, no sé por qué, Yardín eligió a Lich Nobsky antes que Fidalgo que lo tenía ahí. A Lich Nobsky que lo tiró con la displicencia del mundo. Tenía esa actividad. Ahí formado. Entonces, Charlie, analiza cómo que lo ha eliminado Toluca, Tigres, y vas a encontrar esos mismos motivos. Toluca fue igual. Toluca estrelló uno en el poste. ¡Ah, no! Pero el barrio se formió dos, que eran más fáciles que el golazo, y terminó metiendo. Fíjense lo incongruentes que somos, sobre todo, Jerry. Fíjense bien, ¿eh? Eternamente hablan... Espérame, Jerry. Espérame, porque ya me calenté. Espérame, Jerry, ya me calenté. No, espérame. Eternamente, ustedes piden roce internacional para que el fútbol mexicano crezca y el futbolista tiene que jugar afuera y en escenarios, a ver... Tienen que ver eso. Y ahora empiezan con que... Es que tendrán que jugar de local. Es que tendrán que ser a ida y vuelta porque los escenarios de Estados Unidos son muy hostiles. Son difíciles. A ver, tú no puedes entender una Champions sin ida y vuelta. ¡Hombre! O sea, hay que tomar seriedad en los torneos y hay que poner seriedad en los torneos y hay que tener negociación en los torneos. A ver, yo nada más una cosa. ¿Quién llegó a los cuartos de final? América y Mazatlán, ¿no? América bicampeón, Mazatlán, la gran sorpresa. ¿Quién llegó a los cuartos de final de la Major League Soccer? Los dos últimos campeones, ¿eh? L.A.F.C., Columbus. El último L.A.F.C. le ganó a Filadelfia a la final hace un año. Y el equipo de Colorado por la Sobradez de la América. Es decir, llegaron los equipos más sólidos, sólidos de la Major League Soccer. Los más sólidos. Yo lo que... ¿A qué le nombran Sobradez? O sea, no tiene mérito el Colorado. No tiene mérito el Colorado. Sobradez. Sobradez la... ¿Cómo tiró L.A.F.C. el penal, David? Sí, caray. O sea, sí. ¿Cómo tiró L.A.F.C. el penal? ¿Eso es Sobradez? La Sobradez. La Sobradez de la América. Por ahí empezamos. Sí, no podemos todos reducirlo a ese aspecto. A ver, volvemos a un punto esencial que sale a flote cuando hablamos de selección, la calidad. Nos está faltando calidad con selección mexicana, le está faltando calidad a los clubes mexicanos para saber ganar los partidos importantes. No tiene nada que ver selección mexicana y Estados Unidos como selección de Estados Unidos. Son cosas distintas, pero son dos grandes avisos. Es a lo que quiero llegar. Yo creo que selección de Estados Unidos sí está ya por encima de nosotros. Yo creo que ahí ninguno lo puede debatir. Y acá entonces no. Para ti, la Liga MX es infinitamente mejor. No infinitamente. Tantito arriba, pero todavía está arriba. Porque la Liga MX no puede ser parámetro. Pero pasa lo mismo. La CONCACAF, sí. Charlie, pero pasa lo mismo. Oye, pero pasa lo mismo. Tampoco aceptamos que la selección de Estados Unidos es mejor. Que no aceptamos que es mejor. Y si el próximo mes de octubre viene Pochettino al Jalisco y le gana a Estados Unidos a Aguirre, ¿vamos a echar al Vasco? Como andamos, yo creo que sí. Nada más contéstame una cosa, Jerry, antes de la pausa. ¿Sí o no? Si la Leeds Cup el siguiente año se juega todita en territorio mexicano, ¿habría cuatro semifinalistas mexicanos? Sí. ¿Sí? Sin duda. Sí. Sin duda. Qué soberbios son. Sí. Qué soberbios son. Vamos a una pausa. No los soberbios. Somos realistas. No los esperamos, Martín. Seguimos creyendo que somos los mejores. Pausa. Bueno, pues hay que hacerlo al revés. Hay que hacer la prueba. A ver, que se atrevan a traerlos acá. No. Ah, no, vamos a... Bien, de regreso nos adelantaba David Medrano que empieza a hacerle cosquilleo a la gente de la Liga MX de poner penales en caso de empate, tal cual el formato de la Leeds Cup. Me gusta por el hecho de darle un sentido distinto a este tema del empate, que normalmente es un nada para nadie, las circunstancias, lo que sea. Me gusta por el hecho de, de nuevo, uno de los problemas, pues ya no actuales, pero sí añejos del fútbol mexicano, de la selección, era saber tirar penaltis, que eso también es bastante bueno, saber competir bajo ese tipo de presión. ¿Y si los cinco que tienes son extranjeros? Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Pero irnos acostumbrando, por lo menos para competir en eso, lo que sí es, creo que lo que dijiste al inicio, es muy válido, ¿no? ¿Qué tal que un equipo sale especulado? No, 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 no. Me quedo con el empate y a la mitad lo ganó penaltis. Minuto 65, ni tú ni yo lo perdemos, un puntito asegurado y buscamos el segundo punto, o el punto extra en penales. Jerry, podría ser un arma de doble filo con la especulación, si de por sí algunos se conforman con el empate al minuto 50. A mí me parece una estupidez, a mí me parece que si quieren competitividad, tendría que, sí, pero es la realidad. Pero sería espectáculo, eso sí, habría espectáculo. No, pero a ver, si quieren competitividad para realmente, obviamente, llegar a crear eso que le falta al fútbol mexicano, que es competitividad, pues que el líder general pase a semifinales y que jueguen los de abajo, que hagan una liguilla, no sé, del 2 al 9, y de ahí se vayan eliminando y que terminen siendo los semifinalistas. Quitar el, a mí me parece que tienen que quitar el play-in, no poner penales en los partidos, tendría que ser una competitividad diferente, para mí. Yo creo que el fútbol mexicano falta de competitividad y por eso cuando viene este tipo de torneos les hace falta competitividad, ¿no? Al aficionado estoy seguro que le gusta la idea de bote pronto, pero si se pone a pensar un poquito más de cuántos equipos van a salir al empate, imagínense. Lo que es un hecho es que sería hasta el próximo año porque ya pasó la ventana de los reglamentos. Pero bueno, puedes probar. Imagínate que está jugando. Vamos con titulares, Jerry, que nos cortan. Vamos con titulares. ¿Cuál es el tuyo, Jerry? Sí, el mío es Ridículo Marca Liga MX. Es bueno. De acuerdo. Tenía rato de no poner un buen titular, Jerry, te felicito. No, estás errando que no venías. Es cierto también, Charlie. Es un regalo MX para la MLS. La Leaks Cup es un regalito que le da México a la MLS. No le entendí mucho a este Charlie. Es un tributo. No, no, no. Está raro, está raro. Mira, más fácil mi titular, nos tienen tomada la medida en todo, en selección y en cuestión de ligas. No, 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 no. Se acabó. Te partiste el cerebro. Es mucho más todo lo que pasa con la pelota allá en Estados Unidos que acá. Punto. Nos han rebasado. La Leaks Cup no es parámetro. Pero mientras ustedes sigan de soberbios pensando que estamos, ¿cuántos peldaños dijiste arriba? 15 peldaños arriba. Uno, 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 uno. Vamos a seguir en las mismas. Ahora, tan fácil, ¿por qué no poner un premio de 10 millones de dólares en la mesa al que gane? Por ejemplo. Exacto. ¿Cómo es que no va a tener dinero la Leaks Cup para decir 10 millones de dólares? Órale. Para que por lo menos el que la gane tenga para un buen jugador. Hay que cambiarlo. Vámonos. Buenas noches. Pero además... Ya, bien, ya. Buenas noches. Ya, vámonos, ya, vámonos. Buenas noches.